muy buenas a todos amigos de los precebes ecosistemas de la marsala que tal como estáis chicos bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 days to die starvation mod bueno tenéis que disculparme un poquito por la garganta pero tengo una infección de garganta y joder estoy con fiebre estoy un poquito hecho mierda bueno vamos a combinar nuestros machetes vamos a ver tengo que tener herramientas hechas por aquí como veis tengo las forjas a tope tanto de material vale como bueno ya están quemando muchísimo aquí ya se terminó de quemar lo que estamos a mira voy a probar ya al final los mil y mil me dieron 500 de latón vale me parece un poquito no sé no sé no me acaba de no me acaba de convencer pero bueno yo que sé está bien no es gratis el zinc tampoco no nos vale para otra cosa entonces pues mira a caballo regalado como se suele decir no le mires el diente aquí estamos haciendo metiendo más piedra porque ya sacamos todo el cemento tenemos un montón de hormigón mirad para aquí que montón de hormigón que tenemos y todavía nos queda cemento y piedra vale esto lo estáis viendo después de aproximadamente unas cuatro horas cuatro horas y algo de de farmeo vale porque yo tengo el día en 90 minutos recordad tengo el día en 90 minutos vale lo que viene siendo una hora y media por tanto a mí un día me significa una hora y media física en la vida real digamos vale llevo unas cuatro horitas aproximadamente farmeando vale me echo otro pico nuevo he hecho también unas cuantas como se dice me echo unas cuantas hachas y picos vale para combinarlos hasta llegar a nivel 600 tanto en el hacha como en el pico la hacha la tengo guardada porque ahora mismo no la estoy utilizando vamos a hacernos las balas que nos dejen ahora sacaremos más puntas de bala y demás ya que también he pillado he pillado plomo bueno vamos a hacer una cosita hoy vamos a hacer un pequeño saqueo vale vamos a darnos una voltecita por ahí para ver si encontramos ya una mira para nuestro francotirador ya que bueno como habéis visto en la última horda cuando reparé el francotirador se me fue un poquito la olla y perdimos los accesorios todos vale por cierto porque no tengo cargadas las los virotes he estado también combinando piezas de de ballestas para sacarme una ballesta tocheta y que más y que más que más que más que más bueno poco más tenemos por aquí todo ya preparándose vamos a dejar haciéndose sacando cositas por aquí vamos a sacar que podemos sacar aquí voy a necesitar barras de hierro cuántas podemos sacar aquí 63 pues sacaré 60 barras de hierro aquí vale porque esta va a ser nuestra última salida una vez que hagamos esta salida nos vamos ahí no sé si puedo hacer aquí los pinchos así me ahorro el tener que hacerlos yo nada los tengo que hacer allí sacando con este hierro pues voy a necesitar opa voy a necesitar déjame echar un vistazo a ver cuántos pinchos tenemos 38 pinchos nada más tenemos vale claro es que vosotros no tenéis ni idea todavía de lo que vamos a hacer pero bueno va a ser va a ser un poco chalado vale tenemos que hacer más eléctrica el fence o grupo va a ser un poco chalado y al mismo tiempo yo creo que va a ser divertido Así que, bueno De momento vamos a hacer nuestra última salida En cuanto se haga de día Aquí podemos hacer 103 Vamos a hacer Pues vamos a hacerlos todos, eh, gente Vamos a hacerlos todos y creo que en una de estas En una de estas, esta tiene 3000 Y esta tiene, mira, esta tiene mucho menos hierro Pues este, cuando se acabe de meter este hierro todo Ah, claro, tiene menos hierro porque estamos sacando las barras Cuando se acabe de meter este hierro todo Yo creo que lo sacaré en hierro normal Para poder, eh, mejorar esos pinchos A ver, ¿dónde tengo el hierro? Ahí está, uno Es uno y uno, no, no, no tiene más Oh, shit Bueno, no pasa nada 3000, vale, podemos sacar todo el hierro Y creo que nos va a hacer falta Así que vamos a sacar todo el hierro y vamos a dejar Metiéndose en lo que nos vamos de paseo Más hierro aquí en la... Uy, macho Cuando está fabricando es cuando... Madre mía Cuando está fabricando es cuando se le va la olla a las forjas, eh Cuando están fabricando, cuando están sacando algún material Se ralentiza todo un montón Bueno, yo sé que tenía que deciros también un par de cosillas, la verdad Pero sobre el mod Pero la verdad es que ahora mismo no me acuerdo Ah, yo creo que era... Eh, que el Puma en la revisión que hice del vídeo Eh, me faltó pegarle con el... Con el collar, ¿vale? Al no pegarle con el collar El Puma no me hacía ni puñetero caso Si le pegáis con el collar El Puma ya funciona Así que... Pues ya podremos... Ya podemos coger... Eh... Pumas, ¿vale? Sin problema Sin problema de ninguna clase Eh... Otra cosita Mmm... Creo que... Sobre la review creo que no tengo nada más que deciros Otra cosita Ya se pueden... Ahora ya deja... Pelar, por decirlo así A todos los animales, ¿vale? Y el machete sí funciona para que te dropeen el animal ¿Vale? Jesús Que me decías que... Bueno, que a ti no te dropeaban el animal con el machete Que solamente te lo dropeaban con el cuchillo Pues... Eh... No sé si es que lo han arreglado o no Pero he estado haciendo unas pruebas Unos test Y sí que... Sí que funciona con el machete Así que... Pues nada Eh... Por esa parte Otra preguntilla resuelta que teníamos Por el canal Joder No os podéis ni imaginar La cantidad De... De cómo se dice De screamers Que han venido O sea Yo porque estaba metido ahí en la... En la mina Y pasaba un poquillo del... Del tema Me era igual Pero era continuamente escuchar Screamer 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 Era una locura Bueno, tenemos por aquí bastantes radiadores Así que aprovecharemos para sacarles latón Y yo creo que esto Vamos a dejar de hacer ya cemento Porque creo que hormigón tenemos El suficiente ¿Vale? Y vamos a meter el plomo que tenemos aquí Que lo tenemos por aquí Ahí está Vamos a meter el plomo Aquí Para que se nos vaya Metiendo Y podamos sacar puntas de flecha Bueno Pues poquito más Poquito más Gente Vamos a ir preparándonos Cogiendo vendajes Comiendo Descansando Y saldremos a hacer un último viaje Antes de la locura de la horda Voy a aprovechar para comer esta comida Que tengo por aquí Topocha Eh... Haremos un último viaje Antes de... De la horda A ver si nos encontramos por fin La... La mira ¿Vale? La... La santa mira del... Del francotirador Joder, que pesadilla Mira que eres pesadita Hija de mi vida Tenéis que disculparme también Si veis que estoy así un poco... Hecho trizas ¿Vale? Pero... El catarro me tiene O sea, la infección de garganta Me tiene completamente... Completamente... Hecho mierda O sea, estoy... Estoy completamente destrozado Entre el trabajo y el... Y el catarro Estoy... Estoy muy, muy fastidiado Venga, hombre Cállate ya Que ha agachado la cabeza ¿Qué dices? Ah Digo, ¿qué pasa? Bueno, pues nada Vamos a matar esta hordita Que nos va a venir aquí Y nos ponemos con el último viaje Una vez que pasemos esta horda Sí, nos vamos a meter Eh... Os gusto o no os guste Para la gente que le guste la construcción Pues mira, genial Para la gente que no le guste la construcción Eh... Lo siento mucho Pero nos vamos a meter aquí Porque quiero terminar mi casa ¿Vale? Antes de que haya algún tipo de... De cambio en la... En el mod Y tengamos que resetear la partida ¿Vale? Que no creo que tardemos mucho En llegar a ese punto No sé por qué me da a mí Que no vamos a tardar mucho En llegar a ese punto Señorita Ten cuidado Que a lo mejor pierde usted la cabeza Por venir a donde nadie la llama Bueno Pues vamos a echar un vistazo A lo que os dije ¿Vale? En el último vídeo Si no quiero recordar mal Vamos a echar un vistazo A este tesoro Y vamos a echar un vistazo Aquí a la... A la... A la... De... 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 Vengo por aquí, hago un farmillo yo A mi bola por aquí de De carboncete, vamos a pillar la pala Por el tema del tesoro Y tendríamos que mirar también las skills Tengo 38 puntitos Podríamos ponernos por ahí algo Algo en skills, pero bueno, luego Luego lo miraremos Bueno señores, yo de cada 2 por 3 pierdo la pala Ah coño, si tengo encima La que, vale, la La que me salió en la horda, bueno pues nada Ya tengo la pala encima, así que Sin más, nos vamos a dar un vueltecito Por ahí, a ver que nos encontramos Vamos primeramente al tesoro Y luego pues, a ver Que nos podemos encontrar en el día de hoy Que me va a pasar en el día de hoy, porque vamos Tengo clarísimo que no va a acabar el día Sin que pase algo, eso, vamos Lo tengo claro yo, lo tenéis claro vosotros Me voy sin Me voy sin comer Al 100% Y sin descansar Todo bien, GG Y no sé ni para donde voy, voy por aquí, ¿no? Voy bien No, no voy bien ¿Qué coño voy a ir bien? No sé si lo he dicho ya, porque A mí la fiebre me afecta muchísimo Al cerebro, ya de por mí no tengo yo Un cerebro muy lúcido Pero ya con fiebre esto ya No hay mucho por donde cogerlo Pero no sé si lo he dicho ya He bajado un poquito el spawn de zombies, ¿vale? Lo he dejado, de momento lo he dejado En alto, antes estaba en muy alto Ahora lo he dejado en alto A ver que pasa, si me mejora el rendimiento Y demás Luego también tendremos que mirar lo de las trampas de gas Habrá que romperlas Para que nos mejore el rendimiento del juego Porque ahora mismo con las trampas El rendimiento está muy, 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 muy mal Está hecho una mierda Así que tener cuidado La gente que os hagáis las trampas nuevas Porque como tengáis una estructura un poquito grande En vuestra casa Os va a meter unos viajes en el rendimiento Bastante importante También hay otra cosa importante Que, bueno, a través de SH Eagle Ya sabéis que es un suscriptor Que siempre está colocando por ahí Pues la interfaz La interfaz de Balmoth, por ejemplo Que yo ahora mismo no la tengo puesta Pero es que como cada 2x3 Está metiendo actualización Luego me olvido de ponérsela Y ahora mismo estoy jugando sin ella Pero bueno Gracias a que él me dijo Hay un detalle sobre Sobre su PC Que le consumía mucha RAM El mod y tal Pues he estado testeando Él también ha estado testeándolo un poco Y resulta que hay una fuga de memoria En el mod, vale Hay un memory leak Y está consumiendo Digamos que La RAM que os gasta Alguna de ella La RAM son datos Que se almacenan Y luego se borran Vale, para entendernos Para la gente que no entienda Muchos ordenadores Para los que entiendan Los ordenadores Si queréis darle palanta al vídeo A ver, la RAM Digamos que son datos Que se almacenan Y luego se borran Simplemente pues como una caché Vale Algo que guarda ahí durante Y se me rompe la moto Me cago en Ahí Algo que guarda el ordenador Durante un ratillo Y luego Lo borra ¿Qué pasa con este juego? Pues que parece ser Que hay ciertos ítems Que escriben en la memoria RAM Y luego No lo borran Entonces Se va acumulando Acumulando Y vais consumiendo La memoria RAM Cuando llega un momento Que el juego Está consumiéndose A lo mejor Pues 14 15 Gigas de RAM Y lógicamente Para ordenadores Yo por ejemplo Que tengo 16 gigas de RAM Si el juego Me está consumiendo 15 Pues El rendimiento Se me va a la mierda Así que Ahora estaremos Un poquito más atentos De esos detalles Otra vez se muere Un zombie Aquí delante mía Bueno pues está bien Estaremos un poquito Más atentos A esos detalles Y bueno Saldremos del juego La manera que tenéis De borrar la RAM Es salir del juego Vale En el momento en el que Salís del juego En principio Se os debería borrar Todo Todo dato Que tuviese relación Con el juego En ese momento Así que es una buena solución Si veis que os va Muy petado el juego Que vais muy apretados O salís del juego Volvéis a cargar la partida Y os debería ir más fluido Vale Sobre todo antes de las hordas Es algo que recomiendo Bueno pues ya estamos En el pueblecito A ver Vamos a darle Los buenos días A la señorita esta ¿Qué coño? ¿Todavía no es de día? Ah no Todavía no es de día Bueno pues nada Señorita ¿Me deja usted Que le pegue otro ballestazo Antes de levantarse? No ¿verdad? O va a ser que sí Joder Oye que están Están animados Están Vamos Venga Fuera Venga Por ahí vienen más Hostias Que tengo otro aquí Pues mira No me No me lío Ala Joder Es que la mira esta Tampoco os vayáis a pensar Que es Uy Que susto me ha dado No os vayáis a pensar Que es una maravilla Ahora El arma El arma Es la cosa más cheta Que he visto Y aún me han dicho Que Jesús Jesús Flores Uno de mis suscriptores Y donadores Por cierto Muchísimas gracias De nuevo Jesús Tiene la MG Vale La ametralladora ligera Esta Eso destroza Muchachos Eso destroza Tengo unas ganas De que me toque Que no son ni medio normales Bueno Vamos a guardar la pala Porque se nos ha ido la olla Y no hemos parado en el tesoro Como siempre Siempre me tiene que Siempre me tiene que pasar algo Vamos a poner un punto de regreso rápido Para acordarnos después Y vamos a echar un vistazo En esta casa A ver que A ver que nos encontramos Y a ver si por fin Podemos conseguir Los accesorios Que estamos buscando Porque esto ya Empieza a pasar ya De castaño oscuro Bueno pues Primera caja fuerte Del episodio Y nos llevamos Un rifle de caza Ya os dije Que a mi me encanta Este arma O sea Sé que en este mod Lógicamente Es una mierda El rifle Pero Joder Me encanta La cantonera esta A tomar por culo Y esto Me está tentando ya Bueno esto lo vamos a tirar Los electronic parts El cuero Vale esto todo Lo vamos a tirar Porque no me No me interesan Ahora mismo Me están ocupando ahí Espacio Y simplemente He vaciado alguna He limpiado algún coche Por cierto No sé que el otro día Me dijo Me dijo no En el vídeo De back El otro día Que supuestamente Los colchones Que no le daban Los colchones Si te dan descanso Vale En todo tipo De colchón O sea Una cama O lo que sea Los colchones También dan descanso No sé Por qué Recuerdo Que estaba en el vendedor O algo así Tenía sueño Bueno Creo recordar No sé Corregidme si me equivoco Pero dijo que los colchones Que no daban descanso No no Si que dan Si que dan descanso Bueno A esto no le podemos Poner nada más Que la linterna Vale Me lo imaginaba Me encanta Me encanta Este rifle Es muy No sé Como subsistence ¿No? Que por cierto Han metido una A ver si veo Me encanta Ha metido una actualización En subsistence Bastante guapa Es un juego Que también tengo Y ha metido una actualización Bastante Bastante guapa En cuanto a A los bandidos Ahora se vengan de ti Y Y la hostia La verdad es que tengo ganas De De echarle unas orillas A sus teams A Echarle unas orillas A subsistence Pero bueno No sé si a lo mejor No sé si queréis realmente Sería en el canal Si la queréis Pues me Me lo decís Y yo me lo miro Joder macho No estoy dando una Pero me encanta El rollo de Ahí tener que recargar Que a mí me encantan Las armas Las armas antiguas Primera guerra mundial Segunda Etcétera Me encantan Vale Aparte de lo que Reviento O sea El rifle Siempre ha sido una barbaridad Lo que ha reventado El sonido que tiene Me encanta Es una maravilla Mirad eso Que gozada Bueno ya empieza a ser catástrofe Esto eh Ya empieza a no encontrar Ya empezamos a no encontrar nada A que sea todo una auténtica basura Madre mía Brass conmigo por favor El brass lo estoy cogiendo Vale De hecho tengo un montón de Tengo que meterlo en la forja Ahora que me estoy acordando Porque tengo un montón de brass Que he ido cogiendo yo Visto como era el tema de Del zinc y eso Que no me pareció No sé No me Creo que no me Renta El tiempo que tengo que estar Farmeando Para Para lo que hay que Para lo que da O por lo menos a mi No me da la sensación Puede ser que si eh Pero a mi no me da la sensación De que me salga rentable Y como no me da la sensación Pues Nada Cojo trofeos Y demás Que ya tengo unos cuantos eh Y Y listo No me No me como más la cabeza Que pasa No tenemos aquí Joder No hay caja fuerte aquí Me cago en la leche Que asco Por dios Ah Pues nada Ya no miro nada más Me voy Único en esta caja Nada tampoco Me piro Pues como siempre Y para variar He perdido la moto No sé dónde coño La he dejado Allí Uy Ay dios mío Pues nada Continuamos nuestra hazaña Seguimos en la búsqueda De cajas fuertes Espero empezar ya A localizar Cuáles son las que tienen Y no tienen Porque la verdad Joder Está aquí Esto Tiene vecinos Esta creo que no tiene Por ejemplo Es Vamos encima de tener aquí Gente pesada Venga Toma por culo Oye Que sigue viva Pero que coño Anda hombre Marear a otro Pues no sé si No sé identificar La verdad Cuáles tienen Y nos tienen O sea Una vez que estoy dentro Si me Me suena De decir Va Esta Esta tiene aquí O no tiene Pero la verdad Es que ahora mismo Me está costando Encontrar las casas Que tienen Caja fuerte Esa de ahí adelante Esta por ejemplo Es igual que la que acabo de salir Pero puede ser Que tenga caja fuerte En el segundo piso Puede ser No lo sé No lo sé Vamos a matar a estos Y ahora lo sabremos Ves Esta por ejemplo Tiene caja fuerte Pero en la parte de abajo No sé No sé Ay Dios mío Estoy muy jodido Gente Estoy muy jodido Bueno vamos por otra Caja de armas A ver que nos encontramos Metralleta Metralleta Y metralleta Me cago en la metralleta Se nota que hay muchos Menos zombies Pero son igual O sea Tampoco la diferencia Es mucha No os vayáis a pensar Si luego Se va a notar Un poco más Pero ahora mismo La diferencia Tampoco se nota Una barbaridad Ya os lo digo ahora Que coño Que susto me has dado Cojones La madre que lo parió Que susto me ha dado En serio Hay un tío encerrado Dentro de Bueno Pues nada Lo dejo ahí Que vaya rompiendo En la puerta Un poco por mi también Bueno Esta estaba bloqueada Eh gente O sea Esta Matamos a esta A picazos Ay Ay Que te pico Ay Que te pico Bueno A picazo No es una buena idea Matar a un zombie Madre mía No 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 necesita Picazo Nina Bueno Nada Vamos a romper Estas todas Y ahora las miramos Todas juntas Vale Bueno Vosotros ahora No me veréis Porque desde ahí No notaréis la diferencia Pero estoy sudando Estoy sudando De calor De repente Tengo un calor Que me muero De repente Tengo un frío Que pa' qué Esto es horroroso Que mal se está Cuando se está mal La verdad Es que Le llega Le llega Bueno Como ya os dije Aquí Recetas Dinero Y cositas No vamos a encontrarnos Otra cosa Pero bueno Vamos subiendo skills Así que Pues nada Vamos a ir cogiéndolo todo Ballesta Esto ya Tenemos nuestra Chetiballesta Del juego O sea que ya No la usaremos Podría modificarle Realmente En los En los xml Que la bala Traspase Las Las barras de hierro Pero no sé No sé Qué hacer La verdad Pero bueno No es difícil Modificarlo Así que Yo qué sé Se podría mirar Porque La única putada Que tiene La ballesta Del Del mod Es que Que no atraviesa Las barras de hierro No tiene más Más historia Si lo hiciese Pues estaría genial Bueno Pues lo dicho Recetas Recetas Y más recetas No tiene más historia Así que nada Continuamos saqueando No sé si al final No me doy cuenta ahora Y mira que Que leí bien Las notas del parche Pero no me doy cuenta Si ya metieron el exotraje En las cajas de munición Porque lo iban a meter Pero no sé si al final Ya lo metieron Si no lo metieron Coño El tanque ese Ya lo miramos Pero la iglesia No vamos a echar un vistazo Aquel tanque también lo miramos ¿No? Yo creo que sí Que todos los tanques de la ciudad Están mirados Pero bueno Por echar un vistazo Tampoco no perdemos nada Vale Antes de Tenemos por aquí Una cajita fuerte Esta sí que es una caja de armas Joder Cuesta eh Cuesta encontrarlas En las ciudades Puede haber a lo mejor Cuatro o cinco A lo mejor en este tipo de pueblos Puede haber cuatro o cinco O seis Como muchísimo Y para encontrarlas Tela Pero es que esto no es lógico O sea esto no es lógico Yo Esperad un segundo Ahí está Estaba sacando un pantallazo Porque es que esto no Esto no es ni medio normal ¿Qué hace una persona Con esta cantidad de revolvers? Por Dios Yo los despedazo eh Así de claro Os lo digo Esto que pone Eres especial Un par de zombies especiales Infectados Vale Pues nada Ah vale Que es el del otro Ah, no, araña zombie, policía infectado Caminante salvaje Zombie gritón Y víctima Quemada Bueno, pues nada Esto estaría bien que viniera una screamer Pero como no estamos en casa no va a venir screamer ninguna Y tengo media hora para hacerlo, así que Se va a quedar en nada, la vuelta que le estoy dando A la casa y tengo la moto por el otro lado O sea, madre mía ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, gente? Bueno, pues echaremos un vistazo allí, a ver si por un casual Allí está la refinería Aquello de allá no sé si será la comisaría Echaremos un vistazo a la También a la A la de municiones, a la caja de municiones De la comisaría, a ver si por un casual Ah, mira, esto está sin tocar Cosa más rara Bueno, la madera esta la tiraremos y desmontaremos El tanque para llevarnos la pólvora Ya tiene que venir la pesada de turno Venga, hombre, para tu casa Bueno, nos ha dado un motorcico Vamos a echar un vistazo primeramente Parta, hombre Vamos a echar un vistazo primeramente aquí Vale, aquí no tenemos la La refinería, ¿vale? O al principio tiene toda la pinta de que no De que no está Luego a lo mejor le echo un vistazo por dentro A esto, a ver que A ver que nos encontramos En esta casa de aquí puede que haya Pero, ¿cómo? Es que hay muchísimos zombies, tío Es una locura Y aún así Tengo muchísimos zombies Aún bajándole el spawn tengo muchísimos Esto es increíble Bueno, pues nada Vamos a encargarnos de esta gente ¿Qué coño? ¿Habéis visto eso? Este tío, o sea Este zombie se ha teletransportado ahora Ahí, de golpe ¿Qué coño? Vale, pues nada Vamos a mirar a ver si en la caja de municiones Sale el exotraje Pero creo que no lo han metido O sea, estaba puesto en los parches De la... De la 12 De la revisión 12 O sea, de lo que sería el... Bueno La 15.0.9.12 O algo así ¿Puede ser? Que ya tengo... No, 15.2.9.12 Joder Vaya tela Bueno, nada ¿Dónde estaba la caja de municiones? Arriba, ¿no? Creo que sí No os... O sea, no os imagináis lo que me acaba de pasar Hay un oso por ahí fuera ¿Vale? Y llevo un buen rato ya escuchándolo Y estaba pasando del olímpicamente ¿Sabéis por qué? Por culpa del puñetero... Por culpa de Bucky Estoy tan acostumbrado a escuchar los bufitos de Bucky en mi casa Que ahora mismo tenía un oso aquí al lado Y no le estaba haciendo caso O sea, menos mal Porque podría haber salido tranquilo del todo Vamos a echar un vistazo a la caja de municiones Pero creo que no han cambiado Va a seguir saliendo misiles, ¿eh? Pues mira, peor aún Peor todavía Balas de 10 milímetros Así que, de momento, si veis una caja de misiles Y no tenéis que el spawn se vuelva a renovar Como yo Que yo ahora mismo Aquí nunca más se va a renovar el spawn Es mejor que no toquéis las cajas de municiones Hasta que metan, ¿vale? Que van a meter en el parche Que el exotraje puede salir en las cajas de municiones Eso es bastante más interesante Que... Bastante más interesante que te salgan, pues eso 5 o 6 misiles O 10 balitas o algo de esto Bueno, pues nada Vamos a por el... La caja de armas de la comisaría Y a ver que nos encontramos en esta Pues como no Como no podía ser menos Un revólver Un revólver Y balitas Me cago en los revólveres Y en el loot del mod, macho Me cago en la leche Que asco, joder Estar aquí el día entero Luteando, saqueando Dando vueltas Para no encontrar Nada, joder Una mira láser Que como tengo pocas Pues no sale otra Por si acaso Perdemos alguna Aunque bueno Tampoco hablo muy alto Porque... Ya sabéis que yo también Perdiendo Accesorios Soy Un crack Bueno El día que modifiquen Que al pasarle por encima A un animal No lo mates Voy a morir 20 veces Porque yo le voy a pasar por encima Y me voy a bajar de la moto Y me va a meter un ñasco Que me va a dejar aquí solo Bueno Me he tirado estas dos vendas Por tirármelas Por abrir un poquito de hueco En el inventario Esto lo vamos a tirar Esto lo vamos a despedazar Y estas cositas Pues yo que sé De momento las dejamos por ahí El motor que nos ha salido Es bastante cutre Bueno Vamos a probar A ver si Si tenemos suerte Con nuestro amigo El... El tigre O no No hemos tenido suerte Así que De hecho Lo voy a tirar todo ¿Dónde está? El quinto coño Lo ha tirado, ¿no? Sí Bueno, pues nada Vamos a Echar un poquito más De saqueo Vamos a mirar Cuatro o cinco sitios más Por aquí Por el... Por aquí Por el pueblo Y luego Iremos a buscar ese Airdrop Y volveremos para casa Y ya nos prepararemos Para salir A nuestro Nuevo destino Y nos prepararemos Para nuestra Nueva locura Coño Aquí sí que no esperaba yo Encontrarme una caja de... Una caja fuerte de armas Pues nada Echar un vistazo A ver Nos saldrá otro revólver Nos saldrán más balas Nos saldrán más billetes ¡Uh! ¡Uh! Bien, bien Bien, bien No tenemos... No nos podemos quejar Esto Lo despedazamos Que tenemos un montón Y esto casi también Pero bueno Esta lo malo Es que solo nos vale Para el... Claro Aimpoint Que es la que tiene Back Fernández Eh... Los cargadores extendidos Y el silenciador La ACOG Solo nos sirve Para... Para la... Una mira láser Para esto Que no funciona Y la ACOG Solo nos sirve Para... ¡Ballesta! Para la ballesta Estaba mirando Yo no sé Si es que La hay que encender En algún sitio O algo Pero vamos Yo aquí La luz rojita Del láser No la veo No sé si la veis vosotros Pero vamos Yo no la veo Bueno Esta no es la iglesia No es la iglesia Que estábamos buscando Pero... No obstante Pues... ¡Ay! Cago en tu puta vida Que susto me has dado Cojones ¡Jesús! Me cago en la leche Tú Que susto me ha dado ¿Por qué me tengo que llevar Yo estos sustos siempre Aquí tan tontos? ¡Ah! Soy el único que... Ya sé que es un ítem Del juego ¿No? Y es una tontería Pero soy el único Que le da Un poco de rollo Que los hornos crematorios Tengan carne podrida O sea Si es normal Que la tengan Y de hecho Es lógico Pero... No sé Me da yuyu cogerla No sé por qué Amigo Te encuentras bien Te noto un poquito jodido ¡Uy! Jodido de la voz Pero tú... Serás cabrón Aún encima yo Que aquí me vengo a preocupar Por tu salud Cabrón Sin sentimientos ¡Uy! Vale Pues nada Vamos a ver Santísimos Zombies Asquerosos Bueno Esto Lo vamos a tirar Porque vamos a salir Farmearlo Vale Y por nueve No me merece la pena Tener ahí Un stack ocupado Y la madera igual Tenemos madera Hemos salido a farmear madera El otro día Y tenemos madera Y madera en casa Así que nada Vamos a desmontar este tanque Nos dirigiremos a Por el airdrop Y volveremos para casa No sé si tenemos sitio Para coger el airdrop Pero bueno Nos miraremos también El tesor De la que volvemos para casa Bueno Vamos a guardar cositas Aquí en la moto Vamos a guardar esto 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 Con la máscara esta de gas Creo que se hace el casco De El casco De De la radiación Le echaremos después Un vistazo A ver Pero vamos Estoy Casi seguro Al 200% De que De que es así Bueno Vamos a hacer así Así Ya tenemos sitio Más que de sobra Vale Perfecto Y vamos a coger este airdrop Vale Esquema de lanzacohetes Dos sniper Balas Y un linternito O sea Lo que viene siendo Una basurilla De toda la vida Vale Y ahora tenemos que ir Para Hacia el otro lado Tenemos que atravesar El El pueblo Hacia el otro sentido Y Luego Por la carretera A ver si encontramos El tesorillo Espero que no nos lleve Mucho Hey Quiero recordar que estas casas Tenían caja fuerte También ¿No? Os recuerdo mal Y ahí también tenemos Una caja fuerte Eh 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 Bueno Pues nada Vamos a Que leches Es que este pueblo Está ahí todo atravesado Vale A ver Vamos a matar a este tonto A esta tonta Bien Y vamos A por la caja fuerte Ya que les den por saco A esta gente de aquí Que me tienen frito Tanto zombie Y tanta basura Eh ¿Dónde estaba aquí? En la En el piso de arriba Si hay piso de arriba No hay piso de arriba Eh Quiero recordar A ver Dónde está Pero vamos Si no recuerdo mal Aquí en estas casas Había Yo la hay Pero de las pequeñas De las pequeñas Paso Joder Pesaos Quitad Coño De las pequeñas Paso De ponerme ahí A picar Para sacar una Una receta Y ahí un libro Si de recetas Y tal Ya voy bien Así que De esas paso Vamos por aquí Aquí si que tenemos Bloqueado Bueno No pasa nada No pasa ni media Rompemos Por aquí Y por aquí No hay pinchos ¿No? Vale Ok Hola ¿Qué tal? Vengo a hacer una visita ¿Qué tal? No pegues ahí Hombre No ves que al final Vas a tirarlo todo Y se te va a caer Encima de la cara A ver Hola amiga Bien Vale Desbloqueado Madre mía El otro día Pero bueno El otro día Era el sueño Lo que podía conmigo Gente Era el sueño Era el sueño No En serio Es serio Tío O sea Tampoco Bueno Yo creo que desde aquí No me la No la voy a comer ¿No? No tengo que No tengo que romperla Desde aquí No me la voy a comer Vamos a mirar A ver que tenemos aquí Seguro que más mierda Más mierda Que no valdrá para nada Pero bueno Hay que probar El que no prueba Escopeta De largo alcance Empuñadura de revólver Topocha Asco total Hola Señor gordo Debería usted ponerse a dieta Vale Pues ahora sí Ahora sí nos dirigimos para casa ¿Qué es eso? Bueno Voy a pasar por allí Ahora sí nos vamos a dirigir para casa Y Y mirar Bueno Pues puede ser que tengamos suerte y todo Eh déjame Espera déjame dejar en la moto ¿Dónde he dejado la moto? Aquí Déjame dejar en la moto Lo que pueda Vamos a Hacer una criba Vamos a echar un vistazo A ver que podemos Bueno Vamos a ponerle también La linterna A esto Ahí estamos Así también Tendremos otro hueco El que nos ocupaba La linterna Bueno pues este tesoro Tiene toda la pinta De estar Escondido O sea De que se va a ver Bueno no No se va a ver De hecho no sé si tendré que cavar En medio del Del puñetero agua Y vengo sin la pala Vengo sin la pala Porque pensé Claramente Si os digo la verdad Que iba Que iba a salir en el Ah mira pues sí Está aquí Está aquí No vamos a tener que cavar Así que Maravilloso Pues En fin En fin Pues nada Nada Gentecilla Una chustilla De De tesoro Bueno vamos a ir Vamos a ir dejando el vídeo Por aquí Vale Nos retiraremos para casa Iremos dejando el vídeo Por aquí Que creo que ya se ha hecho Lo largo suficiente Y nada gente Lo he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Lo dejáis ahí reflejado Con un buen like Que yo me entere Que os está gustando la serie Y nada más En el próximo vídeo Empezaremos los preparativos Para nuestra nueva aventura Para nuestra nueva locura No os puedo prometer Que esta semana Os pueda subir un vídeo Diario Durante toda la semana Vale Porque Entre el trabajo que tengo Y la infección de garganta Que me acabo de coger Lo voy a tener Todo un poquito Complicado Ahora mismo De hecho Ya me cuesta Estar aquí Sentado Vale Estoy un poquito Chunguillo Y nada No os lo puedo asegurar Pero bueno Se intentará Se intentará Con todas Con todas las fuerzas Así que nada gente Lo dicho Da la like Da la like